Residentes en el municipio de Moca, en la provincia de España, tienen enfoques diferentes sobre los más recientes resultados de la percepción electoral. Sí creo que Luis Abinade todavía está muy por encima de Leonel Diabé Martínez, por lo menos al día de hoy. Que se dé una segunda vuelta o no, todavía está muy dudoso. Tú sabes que siempre los gobiernos se desgastan y claro que hay debilidad. Uno por lo menos comienza a hacer una cosa bien ahora y cuando viene a ver y se daña. Tú ves, pero yo para mí no está haciendo bien. En tanto que el exalcalde del municipio de Moca, Remberto Cruz, cree que en el proceso electoral venidero habrá segunda vuelta. Una segunda vuelta electoral se puede entonces consolidar con fortaleza para entonces poder ganarle al partido que está en el gobierno. Eso es lo que se ve en el día de hoy. que así van caminando las cosas. El gobierno con los altos niveles de inflación que tiene la República Dominicana, los índices de delincuencia, entre otros. Los datos más recientes del panorama electoral arrojan que al presidente Luis Abinader aventa con amplio margen a los aspirantes a esa misma posición. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios, TN Micro.